Bueno, de esta capacitación nosotros la planificamos con el señor jefe de RTN de aquí de Puerto López y con el GAC municipal del sector productivo, en fin, de mejorar la calidad de vida al sector de pescadores. Con este tipo de capacitación nosotros queremos darle a conocer que más pueden aprender ellos, además de la pesca, además de otros tipos de actividades que ellos puedan realizar. Entonces, como se pueden dar cuenta, ellos hoy día aprendieron cómo leer un boletín meteorológico, cómo hacer un posicionamiento en una carta náutica y ahorita... Cartografía también. Exactamente, lo que es la cartografía náutica. Y también lo que es una boya, un faro, para qué nos sirve, cómo nos guía para llegar a un puerto seguro. Esto sin duda ayuda al pescador a desarrollar su actividad en el mar, ¿no? Claro, afirmativamente. Siempre nosotros estamos velando por la seguridad de ellos, trabajando por la seguridad de ellos, por ellos y para ellos. O sea, siempre el pescador, el hombre de mar que nosotros le llamamos, tiene que estarse capacitando cada día para que vea que como siguen avanzando los equipos, no solamente es tirar una red de pesca y salir a la mar, sino que ver qué tipo de condiciones tenemos para salir ese día. Precautelando la seguridad de la vida humana en el mar. ¿Y otra capacitación a futuro, podríamos mencionar? Bueno, capacitación, yo como coordinador, mi actividad es eso, coordinar actividades con ellos. Pero siempre y cuando el sector pesquero se organice, quiero iniciativa de ellos, que me digan, queremos una capacitación de cómo manejar un GPS, una capacitación financiera de comercio. O sea, siempre y cuando ellos se organizen. ¿Al nivel de legislación hay desconocimiento del sector? ¿Se puede hacer ese tipo de cosas? Eso tendría que coordinar y coordinar con mis superiores para ver qué tipo de capacitación hay. Y siempre y cuando me lo hagan llegar por escrito para yo hacer los trámites correspondientes. ¿Qué le va a hacer la petición? A coordinador de la unidad, que soy yo, sino a través del retén naval de aquí de Puerto López, que es el ente de aquí de la Armada del Ecuador, representante aquí en Puerto López, la Armada del Ecuador, y ellos me lo hacen llegar a mí o a la Dirección General de Intereses Marítimo. ¡Gracias!